Porque eso te va a ayudar a transformar tu realidad y decimos por lo que el docente debe ser lo que nos va machacando ahora, ¿no? Un líder, un líder pedagógico. ¿Pero cómo va a ser ese líder pedagógico? Un líder pedagógico tiene que ser ejemplo viviente de libertad y energía. El maestro tiene que ser libre. Hay maestros que les cuesta decir no. El director le dice, el profe, el sábado, ¿quién debe estar acá? Miran, juzgan, critican, muerden hasta su labio, su diente, su lengua, pero no son capaces, no puedo. Entonces el maestro, una parte de su libertad es aprender a decir no. Y es aprender a decir no también a nuestros estudiantes. Porque si todo dice sí, 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 recordamos a nuestro gran escritor, ¿cómo se llama? Sí señor, Ricardo Palma, el famoso sí señor. Y esa es una actitud, no de líder ni de pedagógico, de compromiso y responsabilidad, de guía y modelo para elevarse por encima de los niveles rastreros hasta grandes alturas mentales y espirituales. No estoy hablando del alma.